Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llanas crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te clavaron, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu agonía, por las tres horas de tu agonía, por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, 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 perdónale, Señor